¡Suscríbete! Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 que nadie me la vele por el que estamos huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele por el que estamos huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos en las cosas, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen darle hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompa el cuero Motivando toda la yard, toda la yard Presiento que la disco va a tallar, va a tallar Sandungando todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompa el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen ¿Quién como ella cuando entro en el calor? Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Mil he probado pero ninguno en tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo cuando eres candela Quiero sacudirte la nena, ay nena Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide